Hola familia, bienvenidos a este informativo rojiblanco. Hernán El Bolillo Gómez fue presentado como entrenador de Águilas Doradas. En sus palabras, la noticia es que habló de un tema en el que Junior fue protagonista. A mí no me han echado de Santa Fe, del Dean o de Junior. Nunca me han echado. Lo que pasa es que no he tenido paciencia y me he ido. Yo sentí que la gente me acogió en Junior, me abrazó y me dio alegría. El título que lograron, algunos dirían que siquiera se juez y juez tantas. Pero también mucha gente me llamó, me escribió, me sentí contento. A Junior llegó un técnico bueno y se merecía esas revanchas. Sostuvo el equipo, fue un título muy merecido. Me alegra por Don Fuad Char, por Arturo Reyes, que se merecía ese título. Encontró a los jugadores bien preparados. En la vida no es tanto los títulos, sino que dejaste para que los títulos salieran. Concluyó el ahora entrenador de Águilas. En realidad, ¿dio el mérito al entrenador o simplemente quiso tomar créditos? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo que causa curiosidad es que aún no comienza el torneo colombiano y ya la prensa del interior, digamos el nombre, Carlos Antonio Vérez, empieza a tirarle y bajar caña desde ya. Específicamente el comunicador habló de Arturo Reyes expresando lo siguiente. A eso le van a poner piloto o no. Yo no sé si un carro como el que tiene Verstappen pueda terminar primero, si lo maneja el piloto de prueba o el que hace el test en la F1. Estoy seguro de que si Aston Martin tuviera un piloto distinto a Fernando Alonso, ese carro no sonaría ni operaría como opera. Continuó diciendo, lo que quiero decir es que para cada máquina, cada piloto, cuando esas máquinas las entregan con tantos dispositivos, hay que ponerle un buen piloto. Con eso cerró. Cerrando con ese tema, ¿será que habrá estadio lleno este jueves para junior millonarios? Por lo visto en la venta de boleterías y como se viene manejando estos últimos días, es muy probable que tengamos alrededor de 40 mil personas en el Metropolitano. ¿Por qué decimos esto? Si no has comprado tu boleta, hazlo antes de quedar sin una. El heraldo informó que hasta la fecha del lunes 3 de la tarde para este cotejo, ya se habían vendido alrededor o un poco más de 20 mil entradas para el juego, afirmando que no hay boletería disponible en Norte y tampoco en Sur, a escasas de Oriental y en su mayoría disponibles son de Occidental. Será un hermoso marco con el que iniciaremos este año de grandes logros para nuestra institución. Gracias por la compañía, no olvides seguirnos, dar like y compartir esta velocidad y información si así lo deseas. Bendiciones.